María de Nazaret para que el mundo haya paz María que a Cristo hablarle enseñó María que a caminar le ayudó María la sola madre eres tú de mi pueblo y de mi Dios Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Ave María Ave María Ave María Madre de Dios María del amor María del puro amor María yo te amo bien Oh Madre de mi Señor En cada mujer en el cielo creó Un trazo de Dios María de Dios Y un sueño de madre Ella plantó Para que el mundo haya paz María que a Cristo hablarle enseñó María que a caminar le ayudó María la sola madre eres tú De mi pueblo y de mi Dios Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Ave María 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 Ave María